Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. Los fabricantes de chips Nvidia y AMD han afirmado que Estados Unidos ha ampliado las restricciones a la exportación de sus chips de inteligencia artificial más allá de China, incluidos algunos países de Oriente Próximo. Los indicadores de actividad chinos han mostrado signos de debilitamiento en agosto, aumentando la presión sobre los responsables políticos para reactivar el crecimiento. Los consumidores mantienen el gasto controlado y las fábricas se ven afectadas por la caída en las exportaciones. El dólar ha registrado una subida mensual del 1,69% frente a varias divisas a causa de los datos mixtos de la economía americana, mientras el euro se ha visto lastrado por los comentarios de uno de los principales halcones del Banco Central Europeo. El dólar cayó 0,3% frente al yen en la última sesión. El MACD está dando una señal de vender. El Bitcoin dólar se desplomó 4,9% en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de vender que coincide con nuestro análisis técnico general. El oro descendió 0,2% frente al dólar en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de comprar que coinciden con nuestro análisis técnico general. El petróleo dólar se disparó 2,4% en la última sesión. El RSI está dando una señal de comprar que coincide con nuestro análisis técnico general. El PMI de fabricación de Jibun Bank de Japón se publicará a las 20.30 GMT. Las posiciones netas TFTC-GBPNC de Reino Unido a las 20.30 GMT. Las posiciones netas TFTC-GPINC de Japón a las 20.30 GMT. Las ganancias promedio por hora de los Estados Unidos se publicarán a las 12.30 GMT. El PMI manufacturero de Market de Holanda a las 5 GMT. El Producto Interno Bruto de Austria a las 7 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.